Este programa Análisis, gracias a usted por su preferencia y compañía. Hoy tendremos varios temas de interés para usted. Empezamos hablando acerca del evento que se realizó para dar a conocer la apertura del noticiero CNT Arandas, que se une al sistema CNT Noticias. Y para eso le estaré presentando una entrevista que realizamos con el licenciado Jesús Villaseñor, gerente general de Televisión, por lo que habla de TEPA, y también Rafael Hermosillo, que estará encargado de la conducción del noticiero CNT Arandas. Vea usted lo que comentaron. Cinco, cuatro, tres. Bueno, nos encontramos aquí en Arandas, en la sede de CNT Arandas. Me acompaña el licenciado Jesús Villaseñor, gerente general de Televisión Pocal de TEPA, y también Rafael Hermosillo, periodista muy reconocido aquí en la región de Los Altos, conocido desde hace muchos años. Lo digo cuantos porque luego nos sacan las edades. Pero bueno, hemos trabajado muy a gusto y es el motivo principal. Venimos a conocer que estamos ya aquí en Arandas con cobertura regional. Vamos a entrevistar al licenciado Jesús Villaseñor. Licenciado, con este proyecto de CNT Arandas, ¿cómo surgió y por qué? Mira, Basilio, la intención es poder llegar con un nuevo modelo de noticieros. Ahora será CNT Noticias y vamos a tener cobertura en Tepatitlán, en toda la región. Pero vamos a personalizar las noticias. Iniciamos con el proyecto de CNT Arandas, con el encargo para Rafael Hermosillo, que va a ser quien nos va a nutrir y va a nutrir a la población como si fuera su canal local. Vamos a tener las noticias de Arandas en voz de un arandense, para que la gente de Arandas se siente identificada y de cada región se siente identificada. El proyecto va a ser regional, nuestro modelo, nuestro primer ejercicio va a ser con Arandas y vamos a continuar ampliando en toda la región de Los Altos. 25 de la Televisión Pajalatepa, crecimiento constante y es parte del crecimiento que hemos tenido en la región de Los Altos con Arandas también para incluirlos y también conocer qué pasa en esta región. Así es, Basilio. Agradecer a la gente, 25 años que nos han apoyado y creo que tenemos que regresar algo. Y el regresar es servir como medio que nos sientan, que seamos el vínculo entre su necesidad de expresar lo que ellos quieran decir y para eso estamos como un medio y por eso estamos hoy cumpliendo este cambio o este nuevo ejercicio y tratando de darle más amplitud a lo que es Televisión Pajalatepa. ¿Y también uno de los principales motivos es estar cerca de la gente, estar cerca con ellos para llevarles lo que a ellos les interesa? Para nosotros cada población es importante y que se sientan identificados con su nota local es lo que queremos que la gente lo sienta propio. La única manera es que el reportero sea local. En este ejercicio vamos a integrar a la gente, a la gente de Arandas con su propio noticiero y que sientan que es de ellos y para ellos. Y con el respaldo de CNT Noticias, de más de 20 años cubriendo la región de Los Altos. Exactamente, ahí está toda la experiencia tuya y de todo el equipo a lo cual le agradezco también todo su esfuerzo y todo su trabajo y lo que vamos a seguir llevando, este respaldo, la firma de la marca sobre el canal de Televisión Alteña que es una de las innovaciones y además las otras innovaciones que vamos a lanzar en los próximos meses ya la televisión vamos a llegar hasta sus casas con fibra hasta su casa que es la última tecnología con la cual vamos a poder más y mejores servicios. ¿Pronto estará eso también en su casa? Pronto, estamos ya trabajando, se inició ya la primera etapa en Tepatitlán estamos tirando ya más fibras y es una tecnología nueva que viene a sustituir la existente y que nos va a dar una capacidad enorme de distribución, de capacidad de tener esa intercomunicación y lo que más importa aquí es la cantidad de contenidos que se pueden transportar por la fibra óptica. Transportar contenido de arandas será importante hoy con Rafa Hermosillo. Rafa, muchos años de conocernos desde hace años, más de 20 años de conocernos trabajando desde comunicación, hoy nos vamos a estar en vivo equipo. Rafa, ¿cómo te sientes? Pues la verdad agradecido con la empresa, cobijados con CNT y agradecido también con el licenciado y al señor y toda su familia sobre todo por la confianza que están depositando en este proyecto local y pues encantado con esta idea de que tengamos esta identidad también de que la empresa se abra y nos dedique un espacio a cada uno de los municipios a donde tienen cobertura, pues con la responsabilidad sobre todo de sumarnos a este proyecto. Y es usted aquí en arandas con la experiencia de Rafa Hermosillo, conocimiento, todo el trabajo que tiene aquí de conocer desde las cámaras, entrevistas, de estar cubriendo diferentes eventos, apoyado por Ricardo Tobar, que es una oportunidad también para que usted aprecie cómo se genera la información y toda la experiencia vas a darla para la gente. Sí, sobre todo pedirles que nos hagan el favor de acompañarnos noche a noche para llevarles precisamente, ya bien lo decía el licenciado, lo que ocurre aquí en arandas, lo que ocurre en la esquina de su casa, en la plaza, esos acontecimientos que sin duda tenemos la necesidad de saber qué pasa a nivel local y para eso estamos uniendo fuerzas y pues nos sentimos muy cobijados con esta gran empresa. También una cosa que te ha caracterizado siempre decir la verdad, siempre estar cerca de la gente, llevarle la problemática social, pero siempre con la verdad y no nunca inventando ni trayendo cosas que no van. Yo creo que la mayor riqueza de un comunicador o en este caso de un periodista como tú Basilio es la confianza de la gente, independientemente de otras cuestiones. Si no tienes eso, pues no vale nada el comunicador, entonces hay que aprovechar de manera positiva para seguirle dando voz a la gente, que sean ellos realmente los que se expresen y aprovechen estas tecnologías de los medios de comunicación. Se ve muy lejos el periodista, el comunicador, como dices, ¿cómo la gente se puede acercar contigo? ¿Qué puede comunicarte? Para todo lo que conoces aquí en CNT Noticias. Bueno, sabemos que para empezar, pues ahí tenemos la página de CNT, ahí a través de los mensajes pueden hacernos llegar comentarios y de manera personal, incluso la gente ya sabe dónde están las oficinas aquí en Arandas, aquí por Rayón, casi esquina con General Arteaga, y en la calle nos pueden abordar. Nosotros estaremos contentos de darle voz a sus necesidades y de expresarlas ante la población y que también en su momento lleguen a la autoridad correspondiente y se pueda llegar a soluciones en beneficio de los arandenses. ¿Cuál es el horario que tienes ahorita de CNT Arandas? Vamos a estar, o ya estamos, mejor dicho, ya tenemos dos semanas, de lunes a viernes de 8.30 a 9 de la noche para después dar paso a las noticias contigo. Sí, hacemos un equipo, CNT Arandas, CNT Tepa, y hacemos CNT Noticias. Es un equipo, es trabajo, un equipo en beneficio de la gente, que es lo principal. Desde luego, eso es lo que buscamos y pues agradecido también contigo por todo el apoyo que hemos recibido, tanto técnico como profesional, con gente ya como ustedes que tienen tanta experiencia realmente y que hacen la televisión todos los días. No se imaginan el trabajo y el tiempo que cuesta hacer televisión. Parecería mentira, pero para una media hora, la hora que hacen ustedes, se ocupa todo el día y un poco más, ¿no? Entonces, reconocido también el esfuerzo. Y eso nos genera un compromiso personal de Rafa y mío para poder servir a la gente. Y así lo vamos a hacer. Y si no, pues que la gente también nos vaya diciendo por dónde y cómo y que nos dé un coscorrón si no estamos haciendo lo que debemos. Así es, somos abiertos a que la gente nos diga estás mal, estás bien, cambia esto, ¿no? Así es, insisto, ¿no? La confianza de la gente y la comunicación es lo más rico para un medio. Invítalos y bueno, aquí nos esperamos para seguir comunicando a la gente de la mejor manera. Sí, por favor, invitarlos a que nos acompañen. No nos dejen solos, sintonícenos todos los días. Seguramente usted ahí en este espacio de noticias va a encontrar algo de su interés o va a encontrar una necesidad que la podemos resolver entre todos. Los repito, lunes a viernes de 8.30 a 9 de la noche por el Canal 17. Y en Facebook también tenemos. En CNT, ahí estamos, como CNT, búsquenos y por favor denle like a la página. Sí, porque ya nos preguntaban del noticiero, ya en esta página está. Licenciado, pues, unas palabras para agradecer acerca de esto. Este, pues, agradecerles a los dos y felicitarlos y encargarles mucho realmente que llevemos realmente, que sirvamos como medio, seamos una parte útil como empresa, para la sociedad y, pues, esperar que la gente nos apoye y nos siga dando ese beneficio de estar con nosotros. Bueno, es un proyecto, un proyecto que se está integrando por parte de Televisión Pocaletepa al Canal 17, también que es de esta empresa de distribución de programación y, bueno, CNT Aranda se une a CNTT Patitlán para crear CNT Noticias y tendremos otros proyectos pendientes que estaremos dando a conocer en un futuro. Lo importante es que estaremos llegando cerca de su comunidad con noticias de su lugar para que usted las conozca. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más información. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. ¡Atención! Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5 Aprovecha 98 canales más 5 megas de internet Contrata en TV Cable Tepa Bueno y regresamos aquí al programa Análisis. Hoy también tocaremos en el tema de Cruz Roja y prevención acerca de las quemaduras. Un punto importante que debemos tomar en cuenta qué hacer si llegamos a sufrir alguna quemadura y también cómo evitar cualquier daño de este tipo. Es importante siempre tener los conocimientos para evitar cualquier accidente qué hacer en caso de llegar a sufrir una quemadura. Sí, así es. En la cápsula anterior ya estuvimos hablando sobre las quemas de primer grado que son comúnmente las del sol y pues aprovechando la secuencia hoy vamos a hablar de las quemaduras de segundo y tercer grado. Ok, recopilutolando pues tenemos tres grados primero, segundo y tercer grado tres grados de gravedad en las quemaduras y recordemos porque las de primer grado son las que tenemos enrojecimiento edumatización en la piel extrema sensibilidad o sea, no nos toca ni nos duele mucho y bastante dolor. Esas son las de primer grado. Las de segundo tienen las mismas características dolor, edumatización, enrojecimiento y extrema sensibilidad junto con eso las de segundo grado se caracterizan mucho por tener ampollitas o flictenas las famosas ampollas que ven en las quemaduras eso representa que es una quemadura de segundo grado. Si tenemos una ampollita quiere decir que afectó más capas de la piel por eso se puede decir que es más grave es una quemadura que puede ser muy comunes en espacios muy pequeños sobre todo en labores de hogar por ejemplo al momento de estar cocinando al momento de estar planchando o en algunas actividades de belleza como plancharse el cabello es común ver esas quemaduras en ese tipo de actividades y tenemos las quemaduras de tercer grado que esas se caracterizan por tener espacios ya necrosados o sea la piel ya está acartonada y está negra como si fuera un carbón por decirlo de alguna forma entonces esas ya son las de tercer grado y quiere decir que afectaron todas las capas de la piel en algunos casos llegando pudiendo afectar y quemar hasta el músculo o alguna parte del hueso en caso de que sean muy profundas las de tercer grado representa que ya afectaron todas las capas de la piel por lo tanto ya quemaron nervios vasos sanguíneos y son quemaduras muy muy graves ok en el tratamiento en las de primer grado hablando sobre que vamos a hacer en las de primer grado vamos a mojar la parte afectada con agua bajo el chorro suave del agua ¿si? en las de segundo y tercer grado ahí lo que podemos hacer es evitar poner agua la recomendación es que evite poner agua lo que si puede hacer es poner apósitos o sea tome gasa le vamos a pedir que eviten su totalidad del algodón porque el algodón se va a quedar adherido a la piel lo que va a hacer va a ser tomar apósitos gasas o una toalla o algún trapo o alguna ropa la va a humedecer y la va a colocar sobre la zona afectada después con un vendaje muy suave o un vendaje flojo va a sostener y va a fijar esa parte que usted mojó sobre la parte afectada o el lugar donde la persona se tubrió la quemadura esto para las quemaduras de segundo y de tercer grado recuerde que para las de primero si puede tener a la persona bajo el chorro suave del agua para las de primer grado segundo y tercero lo único que va a hacer es un apósito y le repito lo va a humedecer con el objetivo de que no se pegue si usted lo pone seco hay una alta posibilidad de que es usted que lo que le ponga ya sea gasas alguna sábana alguna toalla o alguna prenda se queda adherida la piel si no lo humedece por eso es importante que lo humedece la pone y obviamente si está en la capacidad trasladar a la persona a un centro hospitalario a recibir atención médica en caso de que la quemadura sea mayor o no tenga las posibilidades le vamos a pedir que marque el número de emergencias y solicite una ambulancia para que el servicio panámico lo pueda trasladar ese es el tratamiento es muy sencillito es más común que tengamos o que las personas hagan actividades que son contraindicadas en las quemaduras y eso daña más a la persona por ejemplo lo que no vamos a hacer es poner ungüentos productos alimenticios o productos de higiene por ejemplo todo lo que pone pasta de dientes huevo manteca todo eso no lo vamos a poner sobre la piel lo único que vamos a utilizar es agua para humedecer lo que utilicemos nada más no lo vamos a mojar ni lo vamos a mojar sobre el chorro sobre el agua nada más vamos a humedecer con el fin de que no se diera lo que pongamos a la piel todo lo demás lo vamos a evitar eso produce los productos tienen grasas tienen pHs diferentes lo cual puede afectar la piel y retardar el proceso de cicatización en una quemadura y recuperación de la piel es muy importante que no coloque nada de eso la siguiente es no junte piel afectada con piel suponiendo que alguien meta la mano a la olla del agua si usted hace esto con su mano y la cubre lo hay una lo que va a suceder es que los dedos se van a adherir la piel se va a adherir con la piel afectada entonces es importante que no junte piel con piel eso es muy importante la siguiente es que lo que usted tendrá que hacer es obviamente pues evaluar la quemadura no poner nada y no juntar piel no permite que nada que tenga lanita o pelusa se junte mantenga por ejemplo no permita que si se quema el brazo no permita que esté junto hay que tenerlo estirado no permita que se flexione ya que eso puede ser que se quede de esa forma siempre flexionado en cuanto a eso la siguiente hay que retirar todas las prendas que estén ajustadas anillos collares aretes cinturones todas las prendas que estén ajustadas hay que retirarlas antes de que se adhiera y en el caso de que usted puede retirar la fuente que está produciendo la quemadura hay que hacerlo en el ejemplo si a alguien le cayera una olla de agua hirviendo muy probablemente su ropa va a seguir muy caliente lo que hay que hacer es retirarle todas las prendas para que la persona ella no se siga quemando eso es retirar la fuente de quemadura si alguien se está incendiando o alguien usted lo nota que se está quemando lo que hay que hacer es pedirle que empiece a girar a rodar a rodar a rodar o sofocar el fuego con cobijas con cobijas para quitar el oxígeno la recomendación de una persona que se está quemando es apagarlo por medio de la eliminación de oxígeno es que empiece a rodar a girar o con cobijas sofocar el fuego eso es lo que usted tendrá que hacer en las quemaduras repito el único tratamiento es poner apósitos cubrir con humedecidos perdón apósitos que estén humedecidos nada más todo lo demás habrá que evitarlo retirar prendas y cosas que estén ajustadas como collares anillos no juntar piel con piel no utilice ningún otro producto que no sea agua y retire toda la fuente que esté produciendo la quemadura si en caso de que usted necesite atención médica igual también puede venir aquí a las instalaciones y le podemos brindar la atención en caso de que su quemadura sea muy grave y usted llegue aquí le vamos a brindar la atención inicial y le vamos a ofrecer obviamente el traslado en nuestras ambulancias a un centro o un hospital especializado o con mayor capacidad que lo pueda tener en caso de que las quemaduras podrían ser muy graves y recordar ese número de teléfono que es el 7820685 es un teléfono que opera las 24 horas del día en cualquier duda que usted tenga o nos quiera contactar directamente a la Cruz Roja lo puede hacer por ese número se lo repito el 7820685 bueno ahí están los puntos importantes y relevantes a tomar en cuenta esto ante un accidente o alguna situación de quemaduras para que usted sepa qué hacer y tomar medidas pertinentes para evitar daños graves y si es una quemadura que usted considere grave bueno ya llevarlo a atención médica vamos ahora al corte comercial regresamos con más Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas ya tenemos un nuevo servicio Combo 5 aprovecha 98 canales más 5 megas de internet contrata en TV Cable Tepa y continuamos continuamos aquí en el programa análisis vamos ahora a hablar acerca de los eventos ganaderos que estarán organizando esto en Expo Ganadera que empieza ya este sábado 20 de abril recuerde tiene grandes actividades ganaderas que es el punto principal de la Expo Ganadera esperando que la gente acuda a divertirse ve usted qué están preparando así es los invitamos a todos del 20 al 5 de mayo 20 de abril al 5 de mayo los invitamos a la 45 aniversario de la Expo Ganadera que estamos en manteles largos traemos dos nacionales entonces los invitamos que vengan a hacer una vuelta bueno va a haber de las más razas este bueno va a haber dos etapas la primera etapa consta del 20 20 de abril al 30 de abril consta de va a haber animales de Hereford de la línea Hereford todas las ceguinas que es Brahman Sardonegro Lucerat esa semana va a estar la nacional del ganado cimental que va a ser la calificación del 26 las 10 de la mañana ese mismo día va a haber una subasta suprema de la misma raza entonces esa va a ser el ganado cimental que los invitamos va a estar muy interesante nacional vienen de todas vienen de Monterrey vienen de Tamaulipas vienen de Jalisco vienen de de Veracruz vienen muchos muchos nacionales entonces va a estar muy buen el evento y los animales ni se diga también la segunda semana va a ser la nacional de Brangus que las calificaciones van a ser el 1 de mayo el 2 de mayo son las calificaciones el 1 de mayo van a ser las hembras el 2 de mayo van a ser los machos igual el 2 de mayo va a ser la subasta suprema van a ser más de 40 lotes de puras hembras gestantes y no gestantes entonces los invitamos vénganse a ver las calificaciones vénganse a ver los animales vienen los nacionales no se los olvide va a estar muy movido va a estar muy interesante va a haber muchas visitas nacionales e internacionales entonces los invitamos que se vengan vengan a a ver los los ejemplares va a haber apoyos también para cementales también vamos a tener la subasta de las salteñitas el día 24 a las a las 6 de la tarde va a estar este igual muy buena genética de diferentes razas igual hembras gestantes no gestantes pero los invitamos el 24 de abril a las salteñitas también será hasta el 5 de mayo cuando estará la expo ganadera para que usted vaya y aproveche todos los detalles vaya y usted esté cerca de esto para que usted lo viva y lo sienta expo ganadera bueno tendrá actividades muy muy importantes para usted también le comento en la cámara de diputados ya se aprobó se aprobó que se tuviera la ley de aguas nacionales una forma de proteger el agua para un futuro vea usted detalles de esta información buscando que se tenga una nueva ley de aguas nacionales y esperan con esto garantizar el derecho al acceso disponibilidad y saneamiento para el consumo personal y doméstico serán varios temas los cuales estarán analizándose cómo tener códigos que los armonicen regulen y vigilen el aprovechamiento del agua entre los puntos a resolver está que se pongan en funcionamiento plantas potabilizadoras y el tratamiento que están sin operar buscarían tomar en cuenta a todos los involucrados en el tema del agua tanto a los pueblos indígenas asociaciones civiles sectores productivos y autoridades de los órdenes del gobierno deben buscar resolver los problemas que tienen en México para distribución del agua desde el enfoque en general buscando la reestructuración para que el agua alcance para todos y evitar la contaminación y se tenga un mejor aprovechamiento quedará a conocer las fechas en que realizarán estos foros así como la participación que tendrán para lograr los acuerdos y serán integrados en la nueva ley de aguas nacionales y también le comento vamos ahora con otro tema es hablar acerca de las multas que se incrementaron para conductores que no tengan licencia de manejo bueno aunque también dan su tiempo de gracia para que usted pueda tramitarla y que le condonen esta multa aquí lo importante es que buscan que la mayoría de los conductores en todo Jalisco tengan este documento un punto importante que debemos tomar todos en cuenta ve usted ese tema a palabra la comisión de movilidad de transporte del congreso del estado de Jalisco que se aplica en multas que van desde los 15 a 25 unidades de medidas de actualización esto sería que la multa estaría entre los 1260 pesos hasta los 2100 pesos para los conductores que manejen los vehículos automotor sin tener licencia todo esto partiendo del dictamen modificado por la comisión de estudios legislativos y reglamentos donde reforman el artículo 174 de la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco después de la aprobación en la comisión de movilidad y transporte será enviada al pleno del congreso del estado para que sea votado y posteriormente se envía a los municipios para que lo apruebe los conductores deberán portar y mostrar la licencia de manejo en caso de no tenerla serán multados y tendrán 10 días para tramitarla para quitar la multa después de 20 días el trámite sería con descuento del 50% de la multa en caso que un conductor de un automóvil sea encontrado en dos ocasiones sin licencia de manejo estará teniendo el vehículo para el vencimiento de la licencia será la fecha de cumpleaños del conductor veremos veremos si aplican esta medida acerca de las de las sanciones por no tener licencia de manejo vamos ahora con otro tema a hablar acerca de la percepción de seguridad es un tema en el cual los mexicanos hablan acerca de que inseguridad sienten en sus lugares en su colonia pero sobre todo esto permanece en todo el país ve usted la información dio a conocer los resultados de la décima octava encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México la cual fue realizada por la empresa encuestadora consulta Mitowski para México Unido contra la delincuencia la cual fue hecha durante octubre de 2018 entre los principales hallazgos fue que desde 2009 hasta 2018 el año con más preocupación para los ciudadanos en cuanto a inseguridad fue el 2018 uno de cada tres mexicanos afirmó haber estado cerca de un delito por haberlo sufrido o porque algún miembro cercano fue víctima superando los datos desde 2011 y el 2015 las zonas con más cercanía con el delito fueron el centro y noreste de México y más alejado el occidente del país acerca de las medidas que han tomado las personas por temor a ser víctimas de delito han dejado de cargar mucho dinero en efectivo el 58% dejaron de salir en la noche fue el 52% de los encuestados les han prohibido a los niños salir a la calle un 52.8% de quienes contestaron mientras que el 48.9% de los encuestados dejaron de usar joyas el 40.9% dejaron de cargar tarjetas de crédito y débito dejaron de usar taxis el 34.5% de quienes respondieron la encuesta y más del 33% dejaron de visitar a parientes y amigos todo esto por temor a sufrir algún delito bueno aunque varía de ciudad en ciudad de todas maneras la gente se siente con temor en algunas situaciones y poblaciones esto para que usted vea como en todo México nos afecta la información de inseguridad que se vive vamos ahora a dar acerca de que no se han aplicado multas a motociclistas que no cumplan con todas las medidas desde traer un chaleco con la placa con el nombre hasta también no tener licencia no usar casco y otras medidas que son obligatorias para ellos ve usted a pesar que en Jalisco estará implementándose la ley para sancionar a motociclistas que no usaran un chaleco reflejante donde tuvieran anotadas las placas de circulación de la motocicleta esta medida se ha aplicado en la zona metropolitana de Guadalajara en tanto en el interior del estado no se ha hecho nada en torno a esta medida pocos han sido los operativos que se han realizado para detectar irregularidades como la falta de tarjeta de circulación la licencia placas de circulación y todavía se encuentran algunos conductores que no usan casco de protección adecuado y no han implementado a la Fiscalía del Estado y al tránsito de Tepatitlán para tratar de impedir que se den robos a cuentavientes después de los hechos diferentes ocurridos en Tepatitlán el uso de un chaleco con el número de placas de circulación de la motocicleta era una de las medidas que se aprobó y con esto buscarían inhibir los delitos y esta medida no se ha aplicado y todo parece indicar que no estarán buscando implementarlo en el interior del estado de Jalisco aplicarán multas y sanciones esperando que los motociclistas tomen las medidas para evitar que les entreguen multas estipulado en la ley Bueno y como siempre esperemos que se apliquen estas multas que en verdad sean parte importante de la situación para poder lograr mejorar la seguridad tanto de automovilistas como motociclistas y sobre todo prevenir accidentes Bueno, gracias por su preferencia y compañera del programa Análisis Hasta pronto ¡Gracias!